Hola, hola. Otra vez comenzando un nuevo video. Aquí la me voy a ir al ejercicio, subando la gota al gordo. Y... Hoy les cuento que fui. No tengo la trabajar, pero... Como Lee tiene casa cada 20 días, cada uno que estoy de topón. Hoy fui. Es como 5 horas, 5 horas y media, algo así. Está grande, está la casa. Tiene... 4 cuartos, una oficina, el pasillo, los baños arriba, las escaleras. Y como... 2 salas, el comedor, la cocina, y medio baño abajo. Ahí es la nombre. Así es que... Ahí se me pasó el día... Hoy. Y... Llegando... Que ya pasa, comí, descansé un rato, lo eché, visto un baño. Y ya... Nos venimos aquí a hacer ejercicio. Ahorita llevo como una hora a 10 minutos, 15. Pues, pero... Hacer dos horas, porque hoy se me siento un poquito cansada. Porque... Para mí es una semana muy larga. Ya que trabajo en un restaurante también. Cinco días a la semana. Hoy un día de descansar de ahí, pero... Como les vuelvo a repetir, tuve que ir a trabajar. Entonces... Esta semana se me voy a descansar un día. Un día y... Así. Así es la vida aquí. Hay que aprovechar cuando... Hay trabajo y cuando no, pues ni modo. Ni quejarse. Pero ahorita, bendito Dios, ha habido trabajo. Y este... Me traigo esta casita, que es un dinero extra para mí. Y pues también estoy esperando que me queden un poquito más para dedicarme a eso. Este... Porque así tú ya tienes tu tiempo. O sea, tienes... Tienes una de poco tiempo. Tú vas limpias y... Te regresas y te haría más el día. Pero... En un restaurante, pues... Son ocho horas. Pues... Por... Por el salario. Y aquí, pues... Puedes hacerle tres, cuatro horas. Cinco. Como yo le hago. Pero... Eso ya es decisión. Tú ya no tienes cómo andar. Quieres andar de... Rerlo trabajando. Pero... Siempre y cuando sea el que yo soy. Realmente he trabajado... Con personas. Con bastantes personas. Sintiendo casos. Y... La verdad... Es un poquito pesado cuando trabajas para otra casa. Aparte que no ganan mucho. No... Es un poquito pesado porque... Lo que hacen... Estas personas es... Tratar que a ella le salga... No, yo lo triplo de lo que uno gana. Entonces uno se queda con lo mínimo. Solo le pido a Dios que... Pero el día de hoy ya... Ya me dediqué solo a limpiar casas para... Para... Tener mi propio negocio y... Y sin que nadie mande... Correteando de... No, pues ya es hora de que nos vayamos a la siguiente... O... O... O en esta casa tenemos que hacerle menos tiempo... No... 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 Estas cosas propias... Pienso que tienes que darles... Una buena... No es servicio en andar corriendo nada más a lo tonto... Porque... Si no que tiene... No tiene nada de chiste andar... Limpiando nomás... Por donde dé la suegra. Entonces... En esta casa le dediqué un poquito de tiempo. Es la única. Espero que en el futuro tenga yo más casas y... Dedicarme a eso. Siempre he querido eso. Algún día yo creo. Primero adiós. Y... Pues nada. Eso fue... Prácticamente todo... Mi mañana... Comencé a trabajar cerca de la viernes. Había las 2.20. Por ahí así. Pero... Como me vuelvo a repetir. No me meto presión. No me tranquilo. Y ya. Así sí, chicas. Sí. Sé que... Es un día... Un poquito... Una semana muy ocupada para mí, pero... Pues eso es lo bueno. Bendito Dios que... Que así ha sido. Y por lo tanto para adelante, niñas. Aquí sigo y a ver... A ver de dónde vamos. No creo que ningún lado porque... Ya es muy tarde y... Son casi las 7. Ni en la noche. Ni en la noche. Ni en la noche. Aunque hay sol, pero... Es hora de que... No hayamos a casa... A descansar un rato. Ver una película. O no sé. A ver qué hacemos. Bueno, en mi caso ¿Me haga yo algo? Ahí les bravo Ya saben Nada Ya se planea Simplemente se van dando las cosas Y ya Ok, chicas Las veo, las dejo porque Sigo en esto Adiós